Hola Marco. Hola, ¿cómo estás? Bien. Marco, ¿qué te opinas del COVID en Santo Domingo que ha regresado? Bueno, eso es falta de educación, que le falta a las personas, no nadie quiere usar macarrillas, de que es que es mentira, abrieron el país, pero le di la oportunidad a ver si se educaban, que le abran el país, que a Benadés se lo tenía cerrado, pero ¿y cómo van a estar con yegua, cedo y animales? Dice Cristian Gaza Blanca. Porque aquí ya abrieron, ya aquí, vea, aquí yo no uso eso, aquí es 24 horas, ya vea, sin macarrillas, yo no uso esa vaina, yo no uso macarrillas. ¿Y qué atreverías tú a viajar ahora? No, no. A la República Dominicana. No, ni que me regalen el pasaje. ¿Y qué tú le aconsejas? Yo le aconsejo que guarden cuarentena, que usen su manita limpia, distanciamiento y también que se ponga su macarrilla para que así todo el mundo se vacune y así ya el virus desaparezca.